Bueno, Shalom. Hoy es viernes 19 del junio 2015 y por razón de las ocurrencias que se han llevado a cabo estos últimos días, es necesario adelantarnos a lo que fue el sábado junio 12 al 13 de 2015, cual le correspondía la lectura semanal Rastafari número 37, cual es titulada Envía Tú. Sabemos que si hacemos un comentario acerca de esto podemos aprender mucho. Así es de que Envía Tú, la porción de estudio o la lectura requerida para Envía Tú, al menos en la sección de estudio del Torah, los primeros cinco libros de Moisés, la lectura requerida empieza en el libro de los números, capítulo 13, verso 1, finalizando con el capítulo 15, verso 41. Cuando uno empieza a familiarizarse con las escrituras, le da acceso, uno se permite que el espíritu pueda guiar a uno por dentro y moverlo hacia ciertas direcciones. Cuando esto sucede aprendemos que encontramos luz acerca del tema presente en distintas áreas de las escrituras. Por ejemplo, si nos adelantamos al libro de Deuteronomio, capítulo 1, empezando con el verso 22, más o menos por ahí, encontramos que esa parte de las escrituras nos alusan, nos iluminan. Por cuál razón podemos recibir un más profundo entendimiento acerca de lo que está sucediendo en el libro de los números, capítulo 13, verso 1, al capítulo 15, verso 41. Y esto es lo que aprendemos, que originalmente Jehová, ya la orden de él, había sido que, bueno, ya estamos aquí, ahora vayan a poseer la tierra prometida. Sin embargo, Israel, desobedientes, como siempre, tenían una mejor idea, no ya, no Jehová, qué tal si mejor hacemos esto, tenemos una mejor idea. ¿Por qué no mejor enviamos varones que reconozcan la tierra por nosotros? Y aquí vemos la desobediencia, la inhabilidad, la incapacidad de mezclar la palabra con fe. No ya, mejor enviar gente por nosotros, no confiamos en ti, que ellos reconozcan la tierra y que vengan y que nos den un reporte acerca de que, a ver si es cierto lo que tú dices. Entonces, Moisés dice, bueno, pues me parece bien, tomó doce varones, uno por cada tribu y pues ahí van, a reconocer la tierra. Y que traigan reporte, si hay fruta en la tierra, cómo está, si es buena, si hay gentes, cuántas gentes, o sea, fuertes o débiles, si hay ciudades grandes, chicas, fortificadas, o sea, que traigan reporte. Bueno, y pues hay dos ideas que queremos, o dos verdades que queremos comunicar. Vamos a empezar con democracia y cómo no funciona en Rastafari. Nos enseñan en este tiempo moderno que la democracia es la manera de gobernar y que la mayoría de la población es de ser correcto, o sea, la mayoría elige. Y esta es una terrible idea, terrible idea y en Rastafari no puede funcionar y no va a funcionar nunca. Es una, es, no sabemos la palabra en español, cómo se diría, pero tenemos a un rey de reyes y él nos ha entregado un alto sacerdocio, un alto sacerdote, un pontífice a quien debemos voltear a todas cosas. Es decir, obedecer a él. No, no se trata de, de la mayoría elige. Y podemos aprender mucho de este estudio. O sea, que envían a esos doce y entran los doce a la tierra, son espías, andan buscando, traen el reporte, traen fruta. De hecho, cortan fruta de la tierra prometida y la traen y la demuestran ante a todos. Y les dicen, estos doce hombres que fueron a reconocer la tierra, les dicen a Israel, quienes no quisieron ir por ellos mismos, sino enviaron tú o enviaron por mí, enviaron por nosotros a enviar por ti. Y algo por ese sentido. Entonces llegan estos hombres a entregar el reporte y dicen, no, pues sí, la tierra es buena, aquí está la fruta, pero los habitantes de las ciudades son gigantes. Y la tierra es como la que se traga a los habitantes. Y hay verdad en esto, pero tal vez hablemos de esto en el segundo tema. Así es de que desilusionaron al pueblo de Israel. Diez de los que fueron a reconocer la tierra, trajeron un reporte negativo, malas vibras. Sin embargo, habían dos, Caleb y Josué, quienes eran de otro espíritu. Ellos eran, no, vamos a poseerla, vamos a poseerla, la tierra es buena y Jehová está con nosotros. Y él nos entregará a los habitantes, a nosotros, sean de buena, sean valientes, vamos a poseerla, ya con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no, Israel decidió aplicar esta falsa idea de democracia, en donde la mayoría elige. Y pues, deciden no entrar. Y encienden el furor de Jehová, de Yah. La mayoría no siempre es correcta. Toda esa generación murió en el desierto, excepto dos personas, incluso Moisés y Aarón. Nadie de esa generación, esa generación desobedientes, entraron a la tierra. Excepto Caleb y Josué, que eran de otro espíritu. Así es de que en Rastafari la mayoría no importa la opinión de ellos. La mayoría no elige. Y la mayoría no siempre está correcta. No cuando se trata de los asuntos de Yah, Rastafari. Así es de que la primera lección sería, si hay muchos que creen una mentira, eso no significa que la mentira es verdad. Muchos llamados, pocos escogidos. Escojan ustedes. Nosotros les rogamos que escojan vida. Que todos quisiéramos vivir. Es tan sencillo como eso. No siempre la mayoría es correcta. Y para mantener esto lo más sencillo posible, nos vamos a adelantar al segundo tema. La repatriación. Un tema muy popular entre el Rastafari, lo sabemos. Y por buena razón se entiende. Sin embargo, la generación pasada lo ha visto de la manera incorrecta. Repatriación. ¿Qué significa? Repartir a Sion. Abrir camino a Sion. O regresar a Sion. Regresar a nuestra patria, a nuestro padre. A nuestro origen de nacimiento. ¿Y dónde nacimos? Nacimos libres en el padre. ¿Y a cuál es nuestra tierra prometida? ¿Por qué debes de buscar algo por fuera? No entendemos que debemos establecernos por dentro. Y regresar al padre en espíritu y en verdad. Antes de que podamos hacerlo en lo físico. Si nos brincamos el paso espiritual. Es quebrar el balance en la cruz. Y es exponernos a posiblemente ser tragados por la tierra. Al no ser preparados al entrar en esa gran responsabilidad. La cual somos expuestos a las malicias espirituales en altos lugares. Solamente cuando uno está establecido por dentro. Habiéndose reconocido y obteniendo, poseyéndose a sí mismo en esa promesa. En la tierra que se nos ha dado. El cuerpo humano, el templo del Dios viviente. Cuando uno encuentra su promesa en el sí. En el verdadero yo. Uno con toda tranquilidad, paz y shalom. Puede entrar a poseer. Habiendo tenido el conocimiento del saber, la verdad. En que no va a ser poseído. Sin embargo, va a poseer. Estando completamente en control. De la promesa por dentro. O sea, uno quien ya ha hecho la repatriación. Se establece por dentro antes de que busque algo por fuera. Lo que es por fuera solamente es por un corto periodo de tiempo. Sin embargo, hay una promesa eterna que podemos recibir. Si hacemos la repatriación. O si establecemos sillón. Es el lugar donde uno se sienta a descansar eternamente dentro del yo. En donde lo podemos obtener con la más alta significancia. Y no es decir que no debemos de hacerlo. O sea, adelante el quien quiera ir a hacer su repatriación a Etiopía continental. Es decir, África o Etiopía. Si lo estamos preparados. Nosotros no estamos diciendo que no pensamos hacerlo. Solamente hay cosas que debemos considerar antes de ir a ser poseídos. Debemos entender que estamos preparados para ir a poseer. Y no va a hacer diferencia si vamos a Etiopía o vamos a donde queramos ir. Si no tenemos al Padre por dentro. Y vemos que las generaciones que han pasado son unas generaciones desobedientes. No queremos hacer las cosas de la manera en que se nos ha dado la instrucción para hacerlo. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Siempre tenemos mejores ideas que ya no. Ojalá y se la hace primero. ¿Por qué no mejor te callas y hacemos esto que al cabo es mejor? Es una mejor idea. Así es de que empezamos estudiando y aprendiendo por nosotros mismos la manera de servir allá. No me crean a mí. Vayan investigando. Pero investiguenlo. Porque si no me creen a mí, le van a creer a alguien más. De todas maneras. Nosotros, la diferencia es que nosotros les decimos constantemente crean en Cristo Jesús. Él nos ha demostrado que no hay engaño en Él. Yo no digo créanme a mí. Yo no platico mi verdad. Yo entrego a la gente a quien sirvo. Pérdida para mí lo cuento como ganancia en Jesús Cristo. Prefiero perder al mundo y ganar a Él. Es tan sencillo. Y ahora yo les diría, de todos modos van a hacerle caso a alguien. Mejor haganle caso a Jesús Cristo quien en Él hay verdad y no hay engaño. Y para agregar a eso somos entregados con recompensas. Así es de que es muy sencillo. Las multitudes no siempre son correctas y todos, muchos rastas quieren decir esto. No quiere decir que es verdad. De los seiscientos mil y tantos, y eso nomás es contar los varones de veinte años en adelante que pueden salir a la guerra, de Israel. O sea, eran millones posiblemente. De toda esa gente, solamente Caleb y Josué entraron a la tierra prometida. Así es de que esto de la democracia y de que pues este grupo es más grande o este grupo tiene más fuerza para mover o controlar agentes o esto o lo otro, eso no significa nada ante los ojos de Yah, Rastafari. Y lo que hablamos en la sociedad de León de la tribu de Yuda no es nuestra verdad, no es mi verdad, imponiéndola sobre alguien más. Es testificar y confesar el nombre de Jesús Cristo arriba de todo otro nombre, que al cabo de su majestad imperial, Jalí Selazo I, él fue quien dio el ejemplo para nosotros seguir en él y hacerlo. Así es de que para finalizar la tierra prometida, nacer libre, no solamente significa que un país ha invadido otro y que lo ha llegado a conquistar o colonizar. Uno es colonizado por las ideas de los extranjeros cuando uno no toma el tiempo para estudiar las cosas por uno mismo y es víctima de hacer de no efecto los mandamientos de Dios para recibir las tradiciones y las costumbres del hombre. Repatriación es liberarse uno de la esclavitud mental y no ser manipulado por las opiniones y pensamientos e influencias de los extraños o de los extraterrestres, no de esta tierra prometida en el verdadero yo. No enviamos a otra gente, ya no los ha prometido porque no lo obtenemos nosotros y poseemos esa tierra. ¿Por qué queremos intermedios? ¿Por qué queremos poner gente delante de nosotros en quienes vamos a confiar nuestro mejor interés en ellos? ¿Quién tiene el mejor interés para uno mismo sino el verdadero yo? En Cristo Jesús, amén. Repatriación, a regresar en espíritu en verdad al Padre y de hecho lo que dicen es verdad en Israel, Israel en el desierto y todo esto es para nuestro aprendizaje. Pero no olvidemos, Rastafari es un movimiento, el movimiento de la gente de Yah, el movimiento continúa creciendo, adelantando para siempre, nunca adelantando, nunca retrasándonos. Y los que no quieren moverse con el espíritu del tiempo se quedan atrás. Así es de que Rasta, esta idea de Rasta era necesario para todos de nosotros empezar a recibir un interés en lo que nos puede llevar a grandísimas cosas, a un descanso eterno en ese sillón donde descansamos, donde nos sentamos a hacer comodidad, en la paz, shalom de Cristo Jesús. Entonces, empezamos con Rasta, está bien, y luego aprendemos que oh, es Rastafari, ah bueno, pero luego que sigue, continuamos creciendo y somos la cabeza no la cola. Así es de que, movimiento, caminemos hacia adelante y no hacia atrás.